El Parlamento Abierto de la Reforma Eléctrica, porque está en el uso de la palabra, está en el micrófono, Manuel Barlet, el director de la Comisión Federal de Electricidad, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en el edificio C, en el Salón de Protocolos. Vamos a ver y escuchar. Como ejemplo de incuria y simplificación grotesca de la reforma peñista, los generadores independientes y las sociedades de autobasto, ambas provenientes del sistema previo a la reforma de Peña Nieto, viniendo del salinismo, son incorporadas al sistema renovado, fundamentados en un transitorio que les garantiza prerrogativas originales a condición de que no violan la nueva ley, que indiscutiblemente violan, por lo que su sustento político es nulo. Pese a lo cual, los generadores independientes no solo se instalan para supuestamente vender el 100% de su electricidad a la CFE, que al no ser despachados por el sistema de mercado, no entregan ese 100% a la CFE, y sin embargo, ésta debe pagar dicho 100% con enormes pérdidas adicionales. Además, se les inventan excedentes que no podrían tener, por tanto, ilegales, y estos excedentes que usan para crear empresas y hacerle la competencia ilegal, como he dicho, a la CFE. Otra figura que describe el sistema impuesto son las llamadas sociedades de autobasto, aquí se han mencionado ya varias veces. Un generador extranjero finge tener socios que son de paja, en realidad son sus clientes, pero apoyados en las prerrogativas originales, se convierten en monopolios privados. Existen 110 sociedades fraudulentas que venden energía a más de 70 mil supuestos socios, lo que está prohibido por la ley específicamente, pero como ofrecen descuentos, a costa de no pagar la red a la CFE y ser despachados privilegiadamente sin competencia alguna, sí, 70 mil consumidores, empresas distinguidas, respetables, que no pagan lo debido frente a millones de mexicanos que deben pagar estrictamente su consumo. El establecimiento sin permiso alguno de un sistema eléctrico oligárquico. Las empresas mayoritarias, las más grandes del país, no pagan. Organizadas en estas sociedades autogeneradoras que son falsas, ilegales, no pagan, en cambio la población en general tiene que pagar su servicio, su recibo puntualmente. Estas dos figuras representan el 42% del sistema eléctrico nacional. Estas dos figuras ilegales, tramposas, representan el 42% del sistema eléctrico nacional. Y además de los que hemos descrito, han establecido monopolios regionales en las zonas de mayor capacidad económica del país. Por otro lado, los defensores del sistema impuesto han argumentado que significa una verdadera transición indispensable a energías limpias para favorecer el medio ambiente. Argumentan que es la generación más barata, y no lo es, gracias a una interpretación abusiva de los costos de la energía, que son costos fijos y costos variables, estableciendo que las plantas se deben despachar tomando en cuenta solo el costo variable, arguyendo que el sol y el aire no cuestan. Pero si tomamos en cuenta la inversión previa, o sea, el costo fijo, el costo fijo, que es de una gran magnitud, tendrían que ser despachadas en tercero o en cuarto lugar, no en primer lugar. Además, siendo energía intermitente, sol y aire, cuando lo generan, son las máquinas de las EFE las que subsanan estos cortes permanentes de energía, energía intermitente, respaldo que no pagan estas energías limpias, no pagan el respaldo de las máquinas que tienen que estar permanentemente sustentando la generación del sistema eléctrico. gran negocio o baratas, son baratas. Son un gran negocio que pone en peligro la estabilidad de las redes, según las reglas de la física, internacionalmente reconocidas. La EFE no es enemiga de las energías limpias. La transición hacia una fuente que presume el sistema de impuesto es absolutamente insuficiente. No es un sistema de transición, repito, es un gran negocio. La transición verdadera requiere una política de Estado, movilizar recursos, generar tecnologías, y esta política está garantizada en la reforma concepcional que presenta el presidente López Obrador. ¿Cuál es el veredicto de esta supuesta aportación privada al cambio climático? Ejemplos. 2019. La generación limpia de la CFE representó el 25% y el 74.8% de fósil y gas, en tanto que los privados aportaron el 16.3% de energía limpia y 83.7% de energía fósil y gas, los privados. En 2020, CFE asciende a 33.5% de energía limpia y 66.5% de fósil. Los privados disminuyeron a 18.5% de energía limpia, pero con 81.5% de energía fósil. En 2021, CFE el 38.2% de energía limpia y el 61.8% de fósil. Los privados el 20.5% de energía limpia y el 79% de energía fósil. CFE prepara, además, con instrucciones del presidente, la renovación de todas las presas del país y la construcción en Sonora de la planta fotovoltaica más grande de América Latina, así como en la Ciudad de México, se está construyendo ya una planta fotovoltaje de grandes dimensiones en las hectáreas que constituyan los techos de la central de rastros. Hemos dicho que el sistema impuesto persigue sin recato la desaparición de la CFE. Lo demostramos. Habiendo tenido la capacidad de alimentar de electricidad todo el país hace poco, ya en 2017 se encuentran en la siguiente relación, 54 la CFE y 46 los privados. En 2018, 52 la CFE y 48 los privados. Son las declaraciones de Manuel Barlet Díaz, el titular de la Comisión Federal de Electricidad, Jaime, y sostiene, Manuel Barlet, lo que ha venido diciendo por años, que la reforma energética de Enrique Peña Nieto lo que buscaba era el desmantelamiento y la desaparición de la Comisión Federal de Electricidad para entregarle a manos privadas el sector energético de nuestro país. De las palabras de Manuel Barlet, yo me quedo, Vicente, con el término oligarquía energética. A eso nos estamos enfrentando, a una oligarquía energética que parece mentira, pero estamos en el año, fíjate, 2022, y tal pareciera que estamos en la década de los 70s. ¿Te acuerdas? En 1973, esta oligarquía energética fue capaz de propiciar un golpe de Estado en Chile porque quería hacerse con los yacimientos de cobre y parece ser que tienen la misma mentalidad. Y yo creo que este ejercicio del Parlamento Abierto en México por la reforma del presidente es fantástico porque esto ofrece transparencia, luz y taquígrafos para que cada quien escuche los argumentos de cada una de las partes, para que el ciudadano común entienda que lo que se está jugando aquí es mucho, el futuro del litio, el futuro del control de la industria eléctrica. Y realmente cuando Manuel Barlet hablaba de esta oligarquía energética, yo no evité acordarme de este escándalo en el año, creo que fue en el año 2002 en California, cuando esta empresa que controla el sector energético, Enron, durante los golpes de calor que había en California, propiciaba supuestas congestionamientos, desconectaba, apagones, y todo manipulaba Enron para que los precios de la energía eléctrica subieran. Con el tiempo se descubrió esta manipulación de Enron, pero si ahí tienes a los comportamientos de este oligarquía energético, que lo único que le importa son las ganancias, no le importa que detrás de estas crisis energéticas, de apagones y todo, estén personas de la tercera edad, hospitales, a eso a los que nos enfrentamos, ¿me entiendes? es gente que lo único que busca es la plusvalía, la ganancia, el dinerito, y yo creo que el gobierno de México, en este caso, el presidente López Obrador, quiere defender un bien estratégico que es vital para la seguridad nacional. Cerremos invitando a la gente para que te apoye en redes sociales, querido Jaime, en tu canal de YouTube y en tu cuenta de Twitter. Así es, mira, tú sabes que yo soy editor de La Jornada Sin Fronteras, estamos ahí, en este esfuerzo que tiene que ver con el fenómeno de la migración indocumentada, pero también estoy en este canal de No Apto Para Cínicos, por favor, suscríbanse, denle su like, pongan la campanita, para ir creciendo poco a poco para sumarnos a este grupo de medios independientes, y también síganos a través de nuestra cuenta de Twitter en arroba Jaime Journo o arroba Jaime Journo. Muchísimas gracias, querido Vicente. Te mando un abrazo y nos vemos mañana, si Dios lo permite así. Gracias, Jaime. Buenas tardes, buenas noches. El presidente...